Damas y caballeros, lo más difícil todavía. Decidí hacer mi propia hoja de papel con el mismo calibre que se usa para imprimir y fotocopiar. Quiero ver cuántas veces puedo doblar a la mitad haciendo a 90 grados cada doblez. He aquí el ingenio humano. Es enorme, mide aproximadamente 400 metros cuadrados y pesa como 40 kilogramos. Ahí va uno. ¡Qué magnífico reto! Iban dos. Cada vez que se dobla un trozo de papel por la mitad, su grosor se duplica y su anchura se reduce a la mitad. Por eso es que estoy usando una planadora de jardín llena de agua para ayudarme a aplanar los bordes. Un derroche de técnica y habilidad. En teoría, si se pudiera doblar un papel 17 veces, tendría la altura de una casa de dos pisos. ¡Qué despliega de conocimientos científicos! Con 30 dobleces llegaría hasta el límite de la atmósfera terrestre y con 50 hasta el sol. Hay que alcanzar lo imposible. Hay que alcanzar lo imposible. Hay que avanzar lo imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!